...gotas de miel... Ella quería quererme y yo quería querer también Yo nací primero y ella nació un poquito después Tal vez ya no la pueda yo tener Pero el amor no se le ha prohibido Y si quisiera volar conmigo Tal vez le pida ser mi mujer Ella prepara un vientre muy calientito para un bebé Ella quiere criarlo muy confianzudo como ella es Quiere darle hermanos chicos también Quiere cuidar esos pajaritos Hasta que puedan dejar su nido igualito que ella dejó una vez Ella no se parece ni a las orquídeas ni a otra vez Tiene un olor a fruta que la perfuma hasta sin querer Ella vive distinta porque ella es Manzana dulce que está madura Que vive libre sin acaburas Que si me escucha me va a entender Ella me va a entender Ella me va a entender Y nos despediremos Y nos despediremos Y nos despediremos Pero no se como vaya a ser Si estamos de acuerdo Que caminemos siempre juntitos Para compartir solo buen cariño Hoy ya tal vez no la vuelva a ver Ella Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vendidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Aprende, diviértete y gana En tu programa, mejorarte Soluciones prácticas de nueva generación Porque en la vida lo que no mejora, empeora Y la diversión también suma Y recuerda Nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia Comenzamos Hola, buenos amigos Buenas tardes ¿Cómo están? Muy importante Acabamos de oír la canción de Fausto Miño De ella Pero qué importante es esto que dice Que es compartir los dos juntitos Espero que ya pronto pasemos por todo esto Que ya Podamos salir a la calle Que ya podamos hacer más cosas Que ya podamos mejorar nuestra economía Y hoy una pregunta que tenemos muy especial Es ¿Y la participación ciudadana? ¿Qué? ¿Qué? Tú eres un ciudadano Estás participando No tan solo es quejarse Sí es decir Quejarse en el sentido de decir Esto está mal O esto está bien Pero Pero en qué parte estamos participando Hoy tenemos a alguien muy especial Alguien que yo admiro Que quiero Que nos acompaña en muchas ocasiones Pero hoy La estrella del programa es él Él es originario de Chihuahua Es economista Chihuahua Chihuahua Exactamente Es economista Es el coordinador internacional de grupos vulnerables en derechos humanos Es el vicepresidente nacional de instituciones de asistencia privadas ACES Es el coordinador de la comisión de grupos vulnerables De la comisión de políticas gubernamentales en materia de derechos humanos Con sede en gobernación Miembro del comité internacional de salud Miembro del comité de discapacidad del seguro social Asesor de ejecutivo estatal del estado de Durango Bueno Tantas y tantas cosas que hace este hombre maravilloso Que realmente es un honor tenerlo con nosotros Porque queremos platicar contigo Y queremos ver exactamente esta parte De la participación ciudadana Así que recibamos al doctor Francisco Villa Y Betancourt Qué honor tenerte aquí Francisco No al contrario Siempre es un gusto estar aquí contigo Porque es un referente de la participación ciudadana Es un referente de la cultura Si no nos tuviéramos aquí Naturalmente que siempre como ciudadanos tenemos Tenemos el punto de vista que tenemos que hablar Decir como sociedad civil A la que pertenezco y nunca dejaré de pertenecer Pero con base en la participación ciudadana Como sociedad civil tenemos el termómetro De lo que la gente quiere y necesita Le urge también lo que no necesita La sociedad civil somos No malos, tampoco buenos Porque nadie es tan bueno, tampoco es tan malo Pero muchas veces nos falta participar como ciudadanos Como seres humanos Participar en un buen sentido de la palabra Tener una crítica constructiva Efectivamente amigos Porque muchas veces Inclusive hasta en la pareja No sé que tú qué pienses Francisco En la familia En la pareja En la empresa Donde tú estás Es importante participar para decir Cuál es tu punto de vista Cómo te sientas La comunicación Sobre todo muy importante Quien no tiene comunicación Ni en pareja Ni en familia Ni en sociedad Se va abriendo Una brecha tremenda De generaciones incluso Digo, se abre un descontento familiar En pareja Pero sobre todo Hay un teléfono es compuesto Entre sociedad y gobierno Ah, eso es muy importante Porque efectivamente O sea Realmente si nosotros no participamos Pues no se ve En ningún lado Inclusive por ejemplo Como ahora pasó en las elecciones Si participaron Se vio cuál era la opinión Muchos no participaron No se vio su opinión Pero deja de eso Que es tan importante Es en tu colonia En tu cuadra En tu ciudad ¿No? Cierto que te tocas Al tema de la participación Del domingo Creo que hay que felicitar Increíblemente al INE Porque fue unas elecciones Transparentes No importa de qué partido Sea Ni por quién votaste Creo que la participación Ciudadana La voz del pueblo El sufragio efectivo Resultó Hay mucha gente Que no le gusta participar Que no le gusta votar Pero No puede exigir El día de mañana Es que eso es muy importante Francisco Lo que estás diciendo ¿Cómo vas a poder tú Exigir algo Lo que sea Si tú no participaste Y tú no decidiste? Mira Yo creo que tenemos derechos Porque también tenemos obligaciones Y una de las obligaciones Fundamentales Y puntuales Es el de ejercer Nuestro voto En este momento Felicito No nada más al INE Sino felicito A todos los Diputados locales Diputados federales A los gobernadores Que salieron electos Porque independientemente De cualquier sea Su participación Partidista Tienen un compromiso Tienen un compromiso En el que la gente Votó por ellos Creyó en ellos Y ahora les toca A cada uno de ellos Desde las trincheras En las que ganaron Estar refrendando Día a día Con su servicio Con su punto de vista El voto Que cada uno De nosotros Les dimos No importa Que partido Porque pudo haber ganado En ¿Qué alcaldesa está? Cuauhtémoc Cuauhtémoc Ganó X partido X gente Pero Esta persona Que ganó Es la alcaldesa De todos Los que estamos En esta En esta demarcación No importa Si hayas votado O no he votado Por ella Ya es Tu representante Exactamente Ya es tu representante Y es alguien Que tiene que ver Contigo Y que también Como bien dijiste No nos quejemos Después Si nos gusta O no nos gusta La persona Que está allí Si ni siquiera Nosotros ejercimos Nuestro derecho A decir Que verdaderamente Tengo un compromiso Social Yo creo que Más que nada En estos momentos Yo creo que La ciudadanía La han hecho Los partidos Mercenaria Si tú Como ciudadano Viene X partido Y te pese Un peso Por la manta Te pese otro Peso Por tu voto Lo que sea Pues vas perdiendo La credibilidad Contigo mismo Y en ese momento Pues dejas de ser Un ciudadano Aplaudible Y te conviertes En un ciudadano Aplaudidor Momentáneo Porque desgraciadamente México está lleno De muchas Gentes valiosas En todos Los partidos Políticos Si mencionara Ninguno Pero tenemos Gente que De veras Tiene la participación Ciudadana Como su bandera Como su proyecto Como su responsabilidad Y hay otros Que ven A ver A ver qué pasa A ver qué Qué pasó ¿No? Por eso digo yo Qué pasa con la participación Ciudadana Dónde está Ese vecino Que exige Que le pongan Un poco Pero que también Dice Aquí falta esto Yo sugiero esto Yo participo Con esto Qué es lo que ha pasado Realmente Con la Con la Habilidad que había Y las buenas costumbres De salir a barrer Tu calle Ah claro De dar los buenos días De los programas Que yo soy De participación Digo ciudadana Y créeme Que yo Nunca pensé El poder Que tiene Un ciudadano Empoderado Y es empoderado En el sentido En el que participa Con su voz Exigiendo Cumpliendo Involucrándose Yo participé Realmente En Benito Juárez Como Jefe de Manzana Como presidente De Colonia Y fue coordinador De la De la Junta De vecinos De Benito Juárez Es donde Adquieres Una conciencia Real Porque realmente No nada más Son los chismes Que pensaba yo Puro chisme De vecindad De los vecinos Pero no Llego te encuentras Un San Simón Te encuentras Ahorita actualmente En Iztapalapa En todas las alcaldías Son las marginadas Son las olvidadas Son las que Nada más Volteamos a verla Cuando vamos De elecciones Pero no es culpa De los partidos políticos No es culpa De los Los que van a participar A que le des El voto Es la culpa De nosotros Los ciudadanos En no poner El dedo En el renglón Y decir Aquí estoy Aquí exijo Pero también Me involucro Yo creo que es muy importante En esas épocas Ya Que vamos caminando Una sociedad Que a veces No tiene Un guía O muchas veces No tiene La dirección Que tiene que tener Pero a ver La sociedad civil La haces tú La hago yo El emprente Todo mundo Tenemos una responsabilidad Con los grupos En vulnerabilidad Los niños Los adolescentes Las personas Que nos apoyan En casa O sea Cuanta gente No tenemos Que son la responsabilidad Del gobierno Del estado Pero sociedad civil Organizada Muchas veces Muchas veces Desfazamos al gobierno Y hacemos Y trabajamos Y somos La sociedad civil Aplaudible Y te encuentra Lo mismo Un buen Ciudadano El que barre la calle El que te dice Levanta esto El que levanta La basura El que también Se espera Para pasar La calle O sea Tenemos una sociedad Que debemos Que reeducar Voltear A los valores Familiares A los valores Que reveras Tenemos Tenemos una amiga En común Que yo quiero mucho Yo concuerdo Con muchas cosas De ella Pero Rosa Rosalba Josalba Es una gente Que siempre Está pensando En los valores Los valores En las escuelas Los valores En todos lados Si no educamos A los niños De nuestras casas Como podemos Exigirle Que sean Un ciudadano Positivo Un ciudadano Ejemplar Que es un padrón Que se va generando Generación Por generación La sociedad civil Es muy importante Que vea Que necesita Que requiere O sea Yo vivo En esta cuadra Cuántas cuadras Tiene mi colonia Voy a preocuparle Por participar En esta cuadra En la que vivo De dar los buenos días Ver las necesidades De la gente Que parque tenemos Procurar que esté bien O sea Tenemos que tener Como la agenda 20-30 Tiene 17 programas Transversales Y todos Y todos Inciden en algo Muy importante El núcleo familiar Si la familia Si la familia No participa Si la familia No está unida No podemos exigirle A un mentor Que eduque bien A nuestros hijos Pero si definitivos Pero si hay que darle También Las herramientas A esos profesores Para que eduquen Una evaluación Y sobre todo También Debemos No de alejarle A los hijos A los maestros Para que quiera trabajar Porque esto es lo otro No Existe una sociedad De pares de familia Que también son responsables Son corresponsables Con los maestros Para la educación De los niños La sociedad civil Es muy importante Pero es tan importante Que se les olvida Que son importantes Me molesta Que tengas La luz pendida En tu casa Que estaciones De tu coche Pero no se fija uno Que también uno Tiene sucia la calle Que este estacionato Es en doble fila O sea Tenemos que participar Nosotros mismos Es ser una sociedad civil Que participa Y el participar Es entender Al otro Porque mis obligaciones Y mis derechos Van conjuntamente En cadena Con el prójimo Y con el próximo Fíjate que Esto es toda Una gran verdad Lo que estás diciendo Porque inclusive Cuando estabas En colonias Como yo me acuerdo Cuando yo era niña O también cuando De pronto Llegué a visitar Amigos En vecindades O en lugares Más cerrados La gente se ayudaba Cuidaba entre todos A los niños O sea En la colonia Donde yo vivía Nos ayudábamos Buscábamos De que si Podíamos limpiar aquí O podíamos pintar allá Y esto Ya se ha perdido Ahora Por completo Por completo Por ejemplo Emínto Juárez Digo recordando Arturo Llorente Milo Choyfet Amel Eugenia Moreno Que era Moreno Que íbamos a las vecindades ¿No? Íbamos todos a ver Que se hacía Había un cuerpo De voluntarios De jóvenes Y mujeres Que hasta la fecha Hemos Digo seguido Conservando Esa amistad Y ese don Que tenemos también Porque es un don Es un don De entender Al prójimo Y por ejemplo Nos mandaban A San Simón A Portales A Portales Oriente Había una vecindad Que se llama La Baticueva Así que imagínate ¿No? Entonces Llegar y ver Y que Hacerle La capacidad A la gente Voltearle a ver Que tiene que tener Limpia Su casa Su vivienda Su comunidad ¿No te imaginas Todo lo que se Implementó A nivel nacional Internacional En el que tienes Que tener La autoconstrucción También de Tus casas Digo ahí En San Simón Se derribaron Muchas vecindades Y se autoconstruyeron Con las mismas gentes ¿No? Y contábamos Con un gran grupo De gentes Como Ahorita viene La memoria La dueña De las pastelerías Del río Este De Pollo Río Que junto Con Raquel Platas De Vol Una gran doctora Era una gente Que hacíamos Jornadas De limpieza En toda La delegación Y tan así Que había Tanto éxito Que ya lo hacíamos En otras Delegaciones Teníamos los programas De africionismo Delegacional Íbamos con Todas las Familias A todas Delegaciones A visitar Los parques A visitar A platicar A sembrar Árboles A pintar Los chulos O sea Era una comunidad Había los niños Jornaleros De veras En serio Que pintaban Quitaban la basura De los parques Y de veras Se les enseñaba Se les inculcaba Los valores Pero desgraciadamente Van cambiando Las cosas Vamos Teniendo Una sociedad Que es mejor El teléfono Y estamos todos Conviviendo en casa Y todos tenemos El teléfono Pero Pues ya no se le quiso El de enfrente ¿No? Vamos perdiendo La sensibilidad Familiar Y si pierdes La sensibilidad Familiar Pierdes La participación Familiar Que es tu núcleo Y pierdes También la sensibilidad En tu entorno Por eso Hay que voltear A ver Esos valores Esos valores Familiares Esos valores Nacionales Que ahorita Los nuevos Legisladores Los nuevos Gobernadores Ya sean Locales Los legisladores O federales Tienen un compromiso Fuertísimo Tienen En su espalda El voto De alguien Y creo que En este momento Todos salimos A votar Con una gran convicción Y créeme Que esa convicción No se va a perder Por eso Yo siempre digo ¿Y tu vecino Qué haces? Te quejas Que el vecino Tiene La luz Prendida Y la plática Hasta altas horas De la noche Y vamos a Mandarle la patrulla Pero por qué Estás atento Porque no tienes Vida Exactamente No tienes Una meta Un propósito Hacia donde Llegar Yo no es por nada Pero hay gente Que Tenemos muchos grupos En toda la ciudad De México Y yo tengo grupos En todo el país Y este Y te das cuenta De que Les falta algo Les falta Integrarse Tenemos los programas Generacionales En que Por ejemplo A los niños Los involucramos Con los abuelos En abril Y se van juntando Hasta agosto Que es el mes Del anciano Digo El mes Del abuelo Y participan Y los mismos Los ayudan Con las tareas O sea Lo que necesitamos Es voltear A ver Nuestra gran Riqueza Cultural Interna O sea Volver Por ejemplo Al programa Del barrio Del policía De barrio O sea Los concursos Que teníamos Digo La colonia Más limpia O sea Tenemos Que entender Que vamos Evolucionando Como una ciudad Cormopolita Cormopolita Pero Vamos Dejando Atrás Tantas Cosas Que nos Enseñaron En casa Como le Exiges A un joven Nini Que se ponga A estudiar Cuando nadie Le han enseñado Nosotros teníamos En las casas De cultura Grupos Es lo que Estábamos Platicando Hace rato Con alguien Que teníamos Que renovar Esos cuadros Con Sin permiso O sea Porque Lo hicimos Muchas bibliotecas Pero de repente Las bibliotecas Se vuelven Cotos de poder Para Para muchas Gentes Entonces Estábamos Viendo Que hay que Empezar A ir Otra vez A los parques A los jardines Abajo De los puentes Porque te encuentras Tanta gente Con tanta necesidad Que por ejemplo Este fin de semana El domingo Vamos a ir Con un grupo De voluntarias Con Berenice Seja Que es una De las gentes Que tenemos Que participa Mucho Vamos todos A hacer Sándwiches Este Y vamos a repartir Sándwiches Este Churros Me dijeron Que la mejor Si Si no Las donas Ya las tenemos Pues este Previstas También Para repartirle A donde Los hospitales Porque cuánta gente Está de fueras Con sus enfermos Que no pueden Entrar Y tenemos También que Demostrarle A los doctores Que afuera Hay gente Humana Sensible Que está esperando Una noticia Y falta La silla Falta La sonrisa Falta El café Falta El arte También No 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 El otro día Jugaron ahí En una clínica Del seguro social En la 32 Allá en el sur De la ciudad Que estaban repartiendo Cosas Fue el policial Y dijo que se callaran Que era un hospital Dice Que nada más Falta que pongan La fogata Dice Cuánta gente Con una canción Se despierta Pero internamente No O sea Tienes que darle A esa gente El apapacho Van mis monjitas A los hospitales A platicar O sea Hay tantas cosas Que podemos ver Como Como ciudadanos Que todos somos Uno solo Pero se nos olvida Nuestro egoísmo Es tanto Que es Primero yo Después yo Y siempre yo Claro Ahora ¿Tú crees que Con toda esta crisis Que nosotros pasamos Que además Nos alejó De la gente Que no podemos Abrazar Que no podemos Vaya a ver A nuestros amigos Pero sobre todo Muy importante No ver a nuestros padres O a nuestros abuelos O sea Todo esto Que sucedió Que además Yo siento Que a mí Desde mi punto de vista Nos Hizo que nos Fijáramos más En Digo Está bien La diversión Pero Pero como que Nos volvimos demasiado Adictos A todas las series Películas Celular Y yo siento Que de pronto En algún momento Tuvo dos vertientes Una El individualismo Porque ves una serie Ya no participas Si no eres espectador Un espectador total Al ver esas cosas Dos Te metías en el celular Y aunque estuvieras en casa Pues como si no estuvieras Entonces Pero sin embargo Otras familias también Si aprovecharon Por ejemplo Ese fue mi caso Te platico Y el estar en mi casa Después de tener que trabajar Tantos años Que sigo trabajando Pero fue para mí Algo Familiarmente importante Porque Estrecho más Los lazos Con mi hija Y con O sea Y mi raíz En mi casa Porque Yo creo que mi casa Ni la conocía Yo casi Porque trabajas 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 Para mantener una casa Una familia Y de pronto Te das cuenta De que No conoces a tu casa No conoces No en el El caso de mi hija Si nos llevamos muy bien Pero si A mí si me sirvió Esta pandemia A mí si Dios Me la dio Sin las muertes Que hubiera sido genial Pero si me la dio Como bendición Pero ¿Qué está pasando Con la gente? ¿Cómo lo ves? Nos estamos individualizando más ¿Qué podemos hacer? Como te he comentado Hace rato Digo Para mí La pandemia Fue un estar chiquieto Retroalimentate Tenemos Las grandes herramientas De la modernidad Las computadoras El Zoom Todo eso Que son herramientas Que no vamos a dejar ¿No? Pero no es lo mismo Tener una plática Una reunión De un consejo ciudadano Por el Zoom Cuando nos falta La calidez Que estamos acostumbrados Como mexicanos Como seres humanos ¿No? Yo creo que en ese aspecto Sí Sí Concuerdo contigo De que Estar en casa Con la pandemia Pues sí estuvo Perfectamente bien Porque tomas descansos Que no quieres ¿No? Y también te alimenta Yo por ejemplo Buena alimentación En buen tiempo No, no Digo por ejemplo La primera etapa Digo la pandemia Me dijeron Hay dos opciones O te vas a Pueblo O te quedas en Morelos Y dije yo Morelos, Cuernavaca Cerca de la ciudad ¿No? Es que bueno Pero no lo fue a Cuernavaca Fue un lugar cerca De este Con unas familiares Ya muy grandes Tías de 92 años 94 y 91 Este De la antigua guardia Que vienen Que viven En una antigua Hacienda Y te retroalimentas De De tus raíces De tu familia Y este Y ves muchos puntos de vista Y ves Tantas cosas que hay en casa Tantas cosas de tu familia Que dices tú No, pues Ya me hacía falta un descanso ¿No? Porque estás con la naturaleza Estás con el sol Claro Ves tú Otro punto de vista Y empiezas a reorganizarte Porque tienes una agenda Muchas veces Que no tengo tiempo ¿No? O sea Como les digo yo A mis amigos ¿No? A ver cuál me da un espacio En su agenda social Política Económica Afectiva Amorosa Mazónica O sea Nunca tenemos Tiempo De nada Pero creo que ahorita Nos Fuimos Depurando Esos directorios Esas agendas Y te das tu cuenta Que el ser humano Es más importante Que una actividad Que la actividad Es importante Pero el ser humano Vale más ¿No? O sea Muchas veces Tengo que ir a tal lado Bueno Pues ya no fui ¿No? Ya me quería platicar Con mis vecinos Con mis tías Con mis primos Y este Y dices tú Bueno Pues qué padre ¿No? Hace mucho que no Platicaba contigo Se me olvidó Tu sonrisa Se me olvidó Tu manera de pensar Se me olvidaron Mis enojos Que tenía yo contigo Porque también pactas ¿No? Pactas emocionalmente Contigo mismo Porque al final de cuentas Esta pandemia Nos enseñó Tantas cosas Que la naturaleza Exige Exige que la respetemos ¿Y qué podrías dejar De ¿Qué podría ser La última vez Que vieras a alguien Sí No Así nos pasó O O la vez Que tú pudieras Abrir esa comunicación Que va a ser Por siempre Y para toda la vida Y hablando de comunicación Y por siempre Y para toda la vida Vamos a escuchar Un rato de Música muy rica De Capital Silicio Vamos a un corte Y regresamos En pocos minutos Porque Esto se está poniendo Cada vez más interesante Y este es tu programa Mejorarte Vamos a un corte ¿Y la participancia Ciudadana qué? Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Y la Y la Y la Y la Tal vez me lo advertiste, o tal vez ignoré, cómo salvar al mundo, sin una buena canción. El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó, y el poder murió. La luz no regresó, la calza se cegó, y todo es el razón. El fin del local. El fin del local. El fin del local. En un revistero guardó toda tu tempestad. Fueron los ochenta, fueron los noventa, el auto se estrenó, así señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó, y todo eso pasó. Fueron los ochenta, fueron los noventa, el auto se estrenó, sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó, y todo eso pasó. Fueron los ochenta, fueron los noventa, el auto se estrenó, sin señales de Dios. M Rise, el río, que funcionó, Y todos los ochenta, fueron los noventa, el rojo me llamó, health shuffling, yo ii ríe, ríe… Para cantar y cantar, es decir, Lucca... Líder— 2016, Lucca il介, ríe… Hacer… Tim disappoint cuоar, y gran graduated ríe… Para cantar, el anterior, que el anterior, que paso en el luego, ähän en esta para un mantenimiento ángel... In recommendation del animal, por lotem. El día de mi конcu collaboratively, y el fin de bocador El fin del rock and roll ¿Qué les pareció esta maravillosa rola de Capital Silicio y el fin del rock and roll? ¿Qué les pareció esta maravillosa rola? Y hablando de mejorar su vida y su entorno, estábamos hablando aquí con el doctor Francisco Villa y Betancourt que hoy nos hizo favor de acompañarnos y de regalarte estas palabras que lo que buscan es unirnos, ponernos más creativos, más causativos y sobre todo cuando eso pasa en la vida, si o no eres más feliz o no, Francisco. Sí, efectivamente, yo creo que si no eres feliz es porque algo te mortifica, algo que no quieres crecer, algo en tu esencia no está bien. Y si no estamos bien interiormente, pues no podemos estar ni con otras parejas, ni con otros jefes, ni con otros compañeros, ni con los gobernantes, con eso. Entonces yo creo que hay que meternos a construir principalmente nuestra gran esencia de ser que todos la tenemos. Estábamos hablando de la participación ciudadana y, por ejemplo, no es lo mismo la participación ciudadana en la Ciudad de México que en Chihuahua, en Durango, en la zona lagunera, que por cierto que mandarle un saludo a nuestro querísimo amigo, el doctor Abel, que es una persona que a veces cae bien y es, perdón, no, si tiene muchas esencias, muchas cosas. En el norte del país, como en toda la provincia del país, lo mismo en Chiapas, déjame decirte que la gente participa. Más que en la Ciudad de México. Sí, mil veces. A ver, platicanos. Mira, yo creo que, te voy a poner dos ejemplos, Chihuahua, si en Chihuahua nos sube la carne, el teléfono o algo, todos nos juntamos y no compramos nada de carne o nada de huevo, porque somos una sociedad que exigimos y como exigimos, damos. Es en serio, ¿sabes que yo había visto una obra, no te acuerdas de Susana Alexander, que se llamaba No tengo, no pago. Y hablaba exactamente de cómo la participación ciudadana en Italia hacía esto que hacían en Chihuahua. Pero sabes que yo no lo había oído en México. No, sí. Es maravilloso. Y lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, y nos unimos. Había un gobernador que yo quise mucho, que sí, te digo, todavía vive. Pero iban a, yo pertenezco al Palmore, que es un, o sea, siempre he dicho que la educación en México se divide en dos. Los que fuimos al Palmore y ustedes, ¿no? Entonces, este, el Colegio Palmore es un colegio increíble, no porque estuviera yo ahí. Te enseñan muchas cosas, valores sobre todo. Y somos unidos. Querían, este, que el Parque Lerdo, que es un baluarte increíble de nuestra sociedad y de Chihuahua, querían hacer el estacionamiento por abajo y nos enseñar un buen proyecto. Bastó que nos juntáramos y no se hizo. O sea, el poder de la ciudadanía es igual como lo que tuvimos el domingo, el voto. Pero es que es cierto, yo me acuerdo porque yo fui vecina y fui jefe de manzana de ahí de, de la condesa, del hipodromo condesa. Y te acuerdas cuando quisieron hacer el estacionamiento abajo del, ¿cómo se llama? Del Parque México. Todos nos fuimos a sentar alrededor de allí. No importando raza, credo, religión, género. Fifizo, no, Fifizo, Chairos. Ahí estábamos todos. Todos estábamos y nos sentamos alrededor de todo el parque por, por guardias y no lo hicieron. Sí, efectivamente, por ejemplo, con la participación ciudadana que tenemos ahí en la condesa, acá me decíte que hasta la fecha tenemos, por ejemplo, tenemos unos grupos de WhatsApp increíbles, ¿no? Y aquí le mando un saludo muy afectuoso a Liz Palma, que mi respeto, tiene la paciencia, la prudencia, la forma de integrar y resolver todos los problemas que tenemos en la condesa. Y lo mismo que Algo Guevara, que también es de Durango. Este es una gente que también participa, ¿no? Y enlazan y tejen una verdadera sociedad que trabaja. Es un ejemplo en la Ciudad de México. En Coyoacán también lo tenemos, nada más que se desmoronó. Y ahorita esperamos nuevamente que se vuelva ese tejido social de fortalecimiento de una sociedad que pide, exige, pero también da. Y nos involucremos, o sea. ¿Qué tenemos que hacer, Francisco? O sea, porque, mira, una de las cosas que yo creo que tenemos que hasta hacer un programa completo es esta parte de que nos platiquen los programas que ustedes hacían antes. Porque antes no siempre todo fue malo, al contrario, tenemos muchas cosas que se construyeron en el pasado y nos siguen dando frutos al día de hoy. Sí, mira. Pero, ¿cómo empezamos? Mira, por tu manzana. Ok. O sea, yo fui jefe de manzana, presidente de Colonia, fui coordinador de la Junta de Vecinos, estuve en el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, que era el órgano rector en el que participaban todos los presidentes de las juntas de vecinos. Es cierto. Entonces había, por ejemplo, José Sorribas, un agente increíble que coordinaba a todos y nos hacía trabajar a todos. Yo estuve en el área de bienestar social en el Consejo Consultivo, estuve en el protocolo de la Ciudad de México. Nosotros recibíamos a los mandatarios y les dábamos las llaves de la ciudad, el pergamino, y utilizábamos el palacio. Eso ya no pasa, ¿verdad? Pues mira, últimamente ya no sé cómo, cuando se termina el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, me tocó a mí entregar 32 llaves de la ciudad en sus estuches, de platas bañadas en oro, y como 11 pergaminos, precisamente para los próximos. Eso quiere decir que funciona un Consejo Consultivo de la Ciudad de México, nada más que las cosas cambian, no les gustó la figura, y se cambió otra cosa más ligera, y que se han perdido los valores. Como jefes de manzana, como participación ciudadana, yo te digo que un programa que teníamos en Benito Juárez era el policía de mi barrio. Ay, ese era un personaje querido, porque ahora tú ves a los policías y ya no los quieres. No, no, para nada, ya sé. Pero era hasta el velador, ¿te acuerdas el que enchiflaba? Oye, yo por ejemplo, estaba una mudanza, llevábamos unas cosas, y llegaba una patrulla, luego le voy a ver que no, y que no puede estar aquí, digo, está bien estacionado, no puede estar aquí porque se encajaron los vecinos. Entonces, qué vecino. Este, con usted no estoy hablando, estoy hablando con el de la mudanza. Digo, pues era casualidad que el de la mudanza, que es lo contra, que es mentira, ¿no? Pero es uno que siempre es nada de metiche, ¿no? Y se va a tirar y que no se quiere, dejen hablar con él. Entonces, ve que le estoy marcando al jefe de área, que igual al de policía y también a Liz Palma, que es un, te digo, es un agente increíble. No tiene por qué molestarla, me repito. O sea, sí. Es que nos hace la vida más difícil. Exactamente. A mí me da mucho coraje, amigos, algo que voy a decir que no es cierto si ustedes lo repiten, pero que te estén poniendo el araña, te quitaron el parquimetro, que además era padre, porque inclusive hasta le dejabas tiempo al otro. Sí, claro, completamente. Era padre, yo decía, bueno, pues alguien más lo va a aprovechar, pero de pronto ahora te llegan, te ponen el araña, porque una multa es muy fácil de pagar, pero te ponen el araña y entonces estoy viendo que es una empresa, no sé cómo funciona, con un policía al lado al que le estoy yo pagando para que me haga la vida de cuadros. No entendí. Sí, no sé, por ejemplo, estoy volviendo al programa de policía del barrio, era un policía que estaba adscrito a un modo de vigilancia, eran dos, tres que estaban ahí y aparte que tenían su sueldo los vecinos, cooperábamos con ellos. Es cierto, mi mamá. No, déjame decirte que, por ejemplo, si el policía y su familia necesitaban algo, se les daba una despensa, se les apoyaba, en el mercado se les daban las cosas, si tenían que cortarse el pelo, ahí estaba el peluquero, si la señora, la esposa del policía necesitaba ir al salón de belleza, pues ahí estaba, la tintorería también era gratis, o sea, apoyaban y vigilaban. No era un policía porque era tuyo. No, sí, pero el policía te apoyaba, vigilaba, estaba pendiente de ti, de tu familia y en respuesta nosotros también apoyábamos a ellos, a ellos, digo, ya a su familia. Se va perdiendo por muchas circunstancias, pero pues hay cosas que deben de volver, ¿no? otra cosa que también teníamos era que los jefes de manzana sabían dónde estaba el bache dónde estaba la basura mal dónde les faltaba el foco y se reportaba inmediatamente al presidente de la colonia, teníamos un formato para que inmediatamente la delegación respondiera y respondía o sea, sí, sí, nada, claro a mí por ejemplo, siempre me ha funcionado las las ruedas de prensa, ¿no? porque si tú como funcionario no me haces caso pues yo te mando el oficio, señora digo, señor, este, delegado hay esto, esto, y esto y con copia al de limpia o al de vía pública o de alumbrado, y se lo entregábamos al delegado, si en tres días no estaban, llegaba yo con todos mis jefes de vecinos ¿sí? a las escaleras a hacer la rueda de prensa pregúntame, y luego teníamos eso precisamente que eran las juntas de los vecinos que eran cuando menos una vez al mes y él el el delegado el representante el delegado iba a todas las colonias ahora quiero que vayan no te puedo decir salvo dos delegaciones o sea está mal que yo haga comerciales pero Guajimalpa con Adrián Rubalcaba mis respetos y en Benito Juárez pues también el que el que vuelve a ser ahorita alcalde ¿por qué es? porque trabajó y nunca ha dejado de trabajar con la ciudadanía sea partido o no sea partido el que ellos pertenezcan en ninguna manera los han hecho menos y me consta porque yo en todas las delegaciones tengo vecinos que se quejan porque voló la mosca o por una cosa justa injusta y los llevamos y déjame decirte que en esas dos alcaldías la gente aunque llegue con la espada desenvainada sale con la mejor de las sonrisas ¿por qué? porque tienen un buen trato de un funcionario un buen trato de los funcionarios y sobre todo hay un seguimiento que se ha dejado de hacer el seguimiento yo considero que es la responsabilidad de todos ¿no? como ciudadano y como funcionario y muchas veces los ciudadanos somos más ¿cómo te dijera? no negativos sino más punzantes te faltó esto me faltó esto y te falto acá y que no sé qué somos una crítica que a veces no tan constructiva pero nunca debemos de dejar de ser críticos constructivos porque en la forma de construir podemos criticar criticarnos a nosotros mismos ¿no? ¿cómo te voy a reclamar que no barres tu calle cuando pues en mi casa nunca la han barrido ¿no? o sea para empezar ¿no? porque me tira la basura que a mí nosotros una cosa que se perdió y por ejemplo estoy platicando en el 87 88 89 tuvimos aquí en México de Torreón unos jóvenes emprendedores con el tema de la basura orgánica y orgánica y sabíamos que íbamos a batallar mucho ¿no? pues se dio capacitación a todas las colonias por ejemplo de Benito Juárez y créeme que todos entendieron todos entendieron la capacitación que se les dio el interés que tenemos que tener en separar y sobre todo también en que la basura es un buen negocio para la misma gente que no tiene recursos pero entonces vienen otras cosas te impiden que lo hagamos y ya no es la delegación sino son los funcionarios de más arriba y que esto lo otro pero seguimos nosotros siempre con el tema de reciclar las cosas dame un programa que hoy por hoy sea simple igual ya está divertido que podamos hacer los vecinos porque es cierto hemos perdido las juntas los consejos ya ni nos hablamos a veces pasamos y ni siquiera conoces a veces no conoces ni quien vive en tu en tu edificio no deja de la cuadra en tu edificio no o sea ya no ya no sucede eso ya no es como ah si anda buscando a fulana de tal si está acá o ya no ya no pasa que podríamos hacer hoy por hoy para empezar a hacer pues ese cambio ahora del retroceso que hubo hacia ese gran proyecto de de preocuparnos todos yo lo primero que le recomiendo a todo el mundo es dos cosas dar los buenos días y sonreír con eso ya estás tú del otro lado porque se unifican o sea nosotros hasta digo en la casa somos católicos apotólicos humanos y remotos pero en todas las iglesias católicas o no católicas procuramos que se participe o sea si tú eres el pastor o eres el sacerdote pues oye pues como en el mercado no pues búsquenos a los a los peligreses con otras actividades no ya les hay un padre al padre de la iglesia de nuestras lures ahí junto al padre de sufrir en la colonia roma le digo oiga padre allá está lleno y aquí está vacío vamos juntando aquí a los jóvenes o sea hay que utilizar los espacios hay que apostarle ni tú ni yo vamos a cambiar sino hay que apostarle a los jóvenes a los niños a darle los valores como lo hace nuestra amiga Rosalba Rosado que es un amor de gente hay cosas que no me gustan de ella como también digo el tipo no digo no pero como él se llama este el fin justifica los medios también es que cuando uno es perfecto pues como te explico esa es la imperfección que tienen ustedes a ver una cosa importante que yo se veo y que lo acabas de decir que importantes son las religiones o sea que importante es religiar como sería como sería la definición de religión a la espiritualidad completamente que importante es la religión completamente y la religión te marca te hace ser mejor porque aunque no creas en este o en el otro crees en la superioridad de algo de alguien y ese alguien es tu ejemplo porque estamos a la semejanza de un ser digo superior no de un inferior mira yo lo veo desde el punto de vista de porque una de las grandes importancias de las religiones es porque no pierdes el camino de pensar que solamente eres un pedazo de carne que puede ser matado y destrozado sin ningún sentimiento sino que eres un ser espiritual con una meta deseable y que cuando eres un ser espiritual con una creencia crees que todos no tan solo tú bueno los verdaderos religiosos no que solamente tú tendrías que estar bien pero todos somos una sola persona o sea cuando nos tomamos la mano para ayudar México tiene los sismos los últimos sismos que ha habido la participación ciudadana salió el gobierno aquí en Segunda creo pero la ciudadanía salió y se volcó como siempre en la ayuda al proje y hubo un estate quieto un Steinbach de mi egoísmo personal de mi estatus social para salir salí a dar la mano a buscar a enfrentarme a levantar escombros porque ahí está un hermano hay que un ser humano hay que ayudarnos ya pasó eso y seguimos con nuestros egoísmos con nuestros estatus con el queridán y con el criticarte el criticarte es un arte también sí fíjate que criticarte es tan importante porque es cierto hay que darle valor a la vida criticarte a ti mismo no es a lo que estoy hablando o sea el que tú sepas porque también nos menospreciamos mucho mucho el que tú puedas ver que eres un ser maravilloso con todas las capacidades necesarias para poder ser feliz y hacer feliz y hacer vivir a tu entorno eso es algo que no lo debes de perder pero también estar consciente de que de pronto pues dos más dos no te sale bueno pues entonces estudiarlo practicarlo ver que bueno si no eres bueno con las sumas pues entonces empieza a hacer ejercicios a buscar ayuda oye Francis con esto que me ayudes con este tema que yo no estoy controlando ¿no? donde siempre he tenido yo mucho éxito son los en mis comedores asistenciales ¿no? no los pongo en el mismo lugar sino en diferentes lugares o sea y son digo ya tenemos el estudio en donde tenemos que hacerlo en primer lugar llego a las iglesias porque son a donde deben de recurrir la gente o alguna escuela que me presten o algún lugar y ya ahí es donde les damos desayuno comida y colación a los adultos mayores que no tienen recursos económicos pues tampoco les vamos a regalar las cosas eso es importante tenemos el patrocinio cuando la gente no puede esos comedores asistenciales me dura el programa tres meses a los dos meses yo ya desayuné y comí con todos sé quiénes son qué hacen pero en fin creo que mejor no 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 y sabes quiénes son ah sí qué hacen y en el tercer mes empieza Chuchito Pérez Martínez entra ya no se va a sentar no se le pega la gana se va a la mesa uno dos tres diferentes porque yo ya sé que son la empatía de cualquiera uno las siete que es la que el siete que no me gusta son los que por lo general nunca funcionan para nada pero se agarro para apuntar cuentos en los hospitales a platicar con los niños pero sobre todo hacemos al final de cuentas cooperativas con las señoras y señores que les gusta hacer gelatinas pasteles y todo eso en otras están los carpinteros o sea todas las habilidades que tienen ellos que pueden darnos más la van a vertir como enseñanza a las mismas comunidades pero eso es otro tema y que va a ser de otro programa definitivamente pero Francisco antes de irnos porque ya nos vamos que repito por el tiempo verdad que sí o sea no se siente pues es que es una plática entre amigos y es una plática cordial en donde yo y Francisco y todos los que vienen aquí solamente están buscando darte a ti información información experiencia herramientas exactamente herramientas para que seas mejor y antes de irnos una frase que le quieras dejar a la gente en su corazón todos somos buenos nadie no es malo somos malos buenos que los malos pero sobre todas las cosas participa en casa participa con tus vecinos y sobre todo recuerda que siempre habrá la crítica constructiva con uno mismo y lo más importante nunca dejes de alimentar tu esencia me encantó pues con esta frase del doctor Francisco Villa y Betancur nos vamos doctor usted va a estar con nosotros mucho más tiempo la próxima semana tenemos a una a una gran amiga que trabaja los temas de de Puebla una gente que trabaja los temas de de los migrantes que trabaja con los temas educativos y que aparte es cónsul honoraria de Puebla digo de Nicaragua en Puebla ok una mujer que debe ser bella por dentro y bella por fuera digo debe ¿verdad? muy bien el compromiso social es muy importante para mí pues muy bien aunque me caigas mal funciona exacto pues entonces te invitamos a que estés en otro de nuestros programas que no nos abandones y que tú recuerdes que este programa es para ti que los que estamos aquí tratamos de darte lo mejor para estar mejor por lo tanto mejorarte te espera el próximo miércoles y baila canta pinta disfruta recuerda que eres un ser excepcional así que nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8 es tu cita en Proyecto Radio bendiciones siempre esto no termina aquí comienza ahora contigo compárteme tus éxitos personales dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida estoy aquí para escucharte orientarte y recibir tus evidencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX punto com estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social ESCAPA 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 Gracias por ver el video.